Bueno, mirando a la primera jornada del Congreso en la que uno imagina que se están poniendo sobre la mesa los documentos que mañana tendrán que refrendar los delegados. Efectivamente, más de 1500 congresistas de todo el país, de todos los rincones del país, participando en llegar a un programa común que va a ser debatido mañana en la plenaria del Congreso y esas son las bases programáticas del Frente Amplio para este periodo. Si tuviera que, de alguna forma, delimitar un camino, un rumbo de lo que significa estos documentos programáticos que pone sobre la mesa la coalición de izquierda. Sin duda la base está en lo que hemos logrado desarrollar el país en los últimos 15 años, en los últimos 3 periodos de gobierno y sobre esa base animarnos a los nuevos desafíos. El Uruguay del siglo XXI tiene que ser un Uruguay productivo, un Uruguay inteligente, un Uruguay integrado, un Uruguay solidario y además sustentable. Creo que son las líneas básicas, pero lo va a definir el programa. ¿Alguien propone un cambio tributario, por ejemplo? No, no. Esto es un programa, no es un plan de gobierno, no se entra en el detalle. La discusión de la generación de la riqueza y de la distribución de la riqueza sin duda es uno de los aspectos fundamentales en cualquier programa, pero no en el terreno del detalle del plan de gobierno. ¿Por dónde entonces podrían pasar las principales novedades? No, en esta zona, insisto, en un programa común, yo creo que la principal novedad, que además es la principal novedad en el panorama político nacional, el Frente Amplio es la única fuerza política que tiene un programa común. No es un programa por candidatos, no es el programa de Juan o de María, es el programa de la fuerza política que se construye unitariamente y es aquello que nos engloba a todos los Frente Amplistas. Creo que esto es la gran novedad en materia de política que propone el Frente Amplio. Es un programa común que articula a toda la fuerza política, es el programa de la unidad en la diversidad. La comisión número uno tiene que ver con lo que es economía, que está dividida en sus comisiones como el resto. Ahora, esa misma temática, economía, va a tener que ver con las demás comisiones. Entonces, ¿cómo tienen pensado articular eso? Se articulan en cada uno de los desafíos. Ustedes saben, el programa está dividido en cinco desafíos. Sin duda, la base material que tiene que ver con la generación de riqueza, pero no es la generación de riqueza como fin en sí mismo, sino es la generación de riqueza que permita financiar, sostener, lo que es lo más importante, que es la persona humana, la realización de los derechos fundamentales de las personas. Esta es la articulación central. ¿Y las candidaturas se ratifican al final todas? ¿Cómo es el asunto ahí? Esperemos a mañana. El acuerdo político parece que va a la confirmación de las cuatro precandidaturas que hoy están planteadas en el escenario, y seguramente en el plenario mañana sí se ratifica. Ahora bien, te dice, esperemos a mañana, ¿existe algún tipo de duda? ¿Puede haber alguna novedad? No, pero yo no quiero generar la duda. Lo que no quiero es decir algo que no está imposibilitado de realizarse. Hay un acuerdo político, un consenso político bastante fuerte que está desarrollado en el apoyo de las cuatro candidaturas que surgen del último plenario, y todo hace prever que efectivamente se va a suceder. Pero desde luego el Congreso es soberano, y hay que respetar la soberanía. Está ya confirmado...